No sé si alguien está interesado en etiquetas. Nosotros no. ¿De qué se trata eso? ¿Qué pasa contigo? Toshka, ¿podrías dejar de vestirte todo el tiempo con esa ropa para niño? Betty. Bueno, todo es... A veces es demasiado para mí. Ese sentimiento cuando vas a destrozar a una persona. Yo soy normal. Completamente normal. Te ves muy bien como Toshik. ¿Puedo darte un beso? Sí.